Sabéis, creo que todos o la mayoría vamos a pasar el coronavirus. Me encantaría probar uno de esos skateboards, uno de esos skateboards eléctricos, no sé si lo podría dominar. Adiós. Cada día está activado a las 9 de la mañana para que haga una pasadita. Bueno, como sabéis, muchos de vosotros, esta es mi oficina de trabajo, mi casa es mi oficina de trabajo. Hoy, 11 de marzo, si no lo sabéis, en Madrid han decidido cerrar escuelas, universidades, guarderías durante 15 días. Y también durante estos 15 días han aconsejado... O sea, estaba tomando alguien el timbre. Han aconsejado no ir a sitios públicos, no moverse por sitios donde haya más de mil personas, en eventos, conciertos, discotecas, etc. Y aconsejan a los trabajadores hacer teletrabajo, a trabajar desde casa. Y como os decía, esta es mi oficina, mi casa es mi oficina, yo estoy acostumbrado a trabajar desde casa. Y aquí van mis consejos. Uno, el más importante, si no tienes perro, porque el perro te va a obligar a salir de casa por la mañana, quítate el pijama, levántate, dúchate y ponte ropa. No como si fueras a trabajar, porque no te vas a poner una corbata para estar delante del ordenador, pero vístete, vístete como si fueras a trabajar. El pijama te atrapa. A ver, lo que yo quería decir es que os lucharais, os vistierais, pero no hace falta que te vistas como si fueras a trabajar. Yo no me pongo camisa para trabajar en mi casa. Pero levántate, dúchate y vístete, quítate el pijama, eso sí. Pero camisa, no, no hace falta. Evita la nevera. A ver, si la tienes tan vacía como la mía es bastante más fácil. Intentad evitar lo máximo posible el sofá. Y como os he dicho antes, la nevera también, todo esto atrapa. A un ratito más. Y al fin y al cabo, todos tenemos a ese alguien en el trabajo al cual nos da pereza ver cada día. Tómatelo como algo positivo, lo de trabajar en casa. Eso sí, cuando se acaba la hora de trabajar, se acaba la hora de trabajar. Porque esto te atrapa también. Es curioso, pero ayer os hablaba que estaba cero preocupado por el tema coronavirus. Hoy ya empiezo a estar un poquito... Tengo un poquito más de respeto. Estoy camino al entreno del Half Ironman y voy a una piscina, piscina municipal, donde, bueno, hay bastante gente en el gimnasio, etc. Y os digo que no estoy del todo, tranquilo. En Cataluña a partir de mañana ya han prohibido eventos deportivos. O sea, todo será puerta cerrada. Y en sitios donde el aforo sea de más de mil personas, cerrados. No podrán haber más de mil personas juntas en un sitio. Lo cual es una tontería porque si hay 100 y hay un infectado ya... Pero bueno. Se está empezando a poner la cosa un poquito pachín pachán. Bueno, me tocan dos mil metros hoy de natación. Hostia, con la natación. Bueno, han pasado unas cuantas horas desde la piscina. Por cierto, súper entrenamiento y creo que es el mejor día que he entrenado en la piscina. Yo creo también que es una cuestión de práctica, de estar muchas horas para empezar a sentirme un poco más cómodo. Creo que acabo de descubrir una de las calles más bonitas de Barcelona. Las casas. Prácticamente ningún gran evento deportivo queda en pie por el coronavirus en nuestro país. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No!